Música 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 Que pasa Piotos, te salieron a ellos Y estamos En frío facilito y estamos Aquí con Ciara y con August Y quería saludar a August No sé si Ciara No sé si Ciara la habrá puesto El que pone Juan soy supervisor No obviamente siendo bestia ¿Cómo? ¿Cómo que supervisor? Madre mía voy a bajarme el volumen El volumen que esto está súper alto Madre mía que ordinario Música Como hackeo eh Hackeo todo el día Adivinao que olé Que alguien venga anda Oye, 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 oye Oye, oye, oye No quiero hackear años Que mal Ya va a venir a por mí la bestia Paran, paran, pam, pam No, no, no viene Va muy bien Vamos, creo que no viene No, no, es que no viene No viene bien No voy a hablar mucho porque es Ayuda ¿Qué es? ¿Quién es la señora? Del marchillo La bestia ¿Me meten aquí? ¿Qué es eso? ¿Se va a ver dónde es story? A ver, bueno ¿Se va a ver dónde estoy? ¿O qué? ¿Qué hace? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Te troleo, my friend! ¡Wow! Tú sabes que no me puedes trolear, ¿no? Bye Eso te pasa por manca Yo me piro Vampiro Como un vampiro Y lo hackeo Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Te lo hackeo, te lo hackeo Me está poniendo muy tensa Vamos ¡Y lo hackeé! Buena, buena, buena Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, my friend No me vas a pillar In your life No me vas a pillar In your life Voy a ponerme aquí A ver si viene La voy a rolear aquí O sea, aguante No me va a pillar en your life Pues nada, tú ve por ese lado Pégame Hazme lo que quieras Que yo voy a estar aquí toda la vida, eh Hasta que no te vayas a otro sitio Pues mira, me quedo aquí 5 años Que no me puedes trolear, que te estoy viendo Que te estoy viendo, mi amiga ¿Qué dices? ¿Cómo? Voy a ponerles ayuda Voy a poner ayuda Eso me pasa por troll Por troller O sea, de un golpe Y yo no doy a nadie Cuando se me esconde por ahí Oye, no, 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 no No, no, no Por favor No, 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 oye ¿Qué pasa aquí? El que está ahí corriendo Sin moverse Bye 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 ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que yo me quedo aquí, no, my friend? No me puedes ver, no No me puedes ver No me puedes ver Tengo miedo Escapa, estoy con Agus Ok, voy Voy Espera, es que ¿dónde está eso? O sea, vamos, 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 Agus Vamos, Agus, Agus, Agus Que las esc... ¡Ay! Madre mía, o sea, no sé ni... Tengo miedo, voy a tomar la cara Madre mía, está por aquí ¿Qué pasa aquí? Madre mía Tengo miedo ¡Ah! ¡Estoy Mug! ¡No, no, 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 no! Estoy Mug, estoy Mug Ayuda O sea, me tengo que creer en Mug Me siento la líder Como en misión imposible La líder de ella Es que esto es un... Un buch Totalus Vamos, vamos Salí, salí Ya pone salí Vale, ya voy, ya voy, ya voy Corre, corre, Queen Vamos a escaparnos No digo nada Vamos bien Vamos chicas, vamos chicas, vamos chicas Que podemos ¿Y Agus? Agus Agus Agus, 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 Agus Ven Agus Ahí voy a poner... Ay, venga vamos, 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 vamos Tu primero Agus Ay, buena, nos hemos escapado La primera partida nos hemos escapado Qué pros que somos, somos pros, total pros Bueno, pues cuando estemos en la siguiente partida Superviviente Pum, 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 pum Superviviente Pum, 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 pum No sabes lo contenta que estoy Ay, que fallo, madre mía, no, 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 no Es que he puesto una E en plan ahí, pues mira Fallo yo, madre mía, eso me pasa por estar con el chat O sea, que ahora, de repente, ven al centro Voy a poner, estoy hackeando, estoy Hackeando Sí, ahora Y fallando, mejor dicho Mejor Dicho, fallando Fallando Ay Madre mía TRIKI 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 Bona miau Que que yo todo el día Troleo A la bestia Power Power forever He oído la puerta, eh Qué susto Agus Madre mía, Agus Agus, Agus, Agus Y nos vamos, nos vamos Misión Imposible Está por aquí, Agus Espera, Agus, Agus, Agus Espera, quiero subirme aquí No puedo subirme No, no, no Agus, Agus, Agus Agus, no me abandones Agus Ah, vale, ahora Venga, ¿a dónde vamos? No sé ni qué hacer a la bestia Yo la voy a trollear Trolleada bestia, eh Se nota que soy una pro Que no hace de... No sé por qué siempre está Peacón con queso Uy, ¿qué sabe? No, ha pillado a Agus Agus, Agus Ahora voy a por mí Agus, Agus Tranquila, tranquila Vamos en un coche feo A mí no me pillas In your life A mí no me pillas In your life De nivel 2 De nivel 2 por Bacon, eh Bacon con queso Ey, trolleado Estás trolleado Soy una pro Que sabías que soy una pro, ¿no? No hace fácil de lo diga, ¿no? Soy una trolle Trolle de pacotilla Que está pegando Está pegando Estoy salida, madre mía Ha fallado, ha fallado, ha fallado Ven, 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 ven Espera, ¿a dónde vamos? Vamos por ahí Por ahí, por ahí Por la life Por la life Se fue la bestia ¿Debía hackear sola? Madre mía ¿Y dónde estaba Ciara? Si estaba sola Estabía hackeando Estos trolleados Porque aquí estaba Había fallado alguien Vamos Triqui, triqui, triqui Triqui, triqui Triqui, triqui Triqui, triqui Por la miau Hackeo Toda lilla Trolleo A supermanquis No, no Aquí no está a supermanquis ¿Eh? ¿Os la habíais creído? Pues no Vamos ahora Por el último ordenador Que me imagino que estará aquí No Aquí no está, aquí no está No, 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 no Entonces, ven Ven, ven Agus, agus, agus A ver, eh Me imagino Que aquí Habrá algún ordenador Si ahora se ha metido Es decir Si hay ordenador Si me pongo en este Este me encanta Triqui, triqui, triqui Triqui, triqui Triqui, triqui Triqui, triqui Por la miau Hackeo Toda lilla Trolleo Va al super bacon Ooooooh Es que pobrecito O sea Nos estaba intentando dar Y se había Lo siento, lo siento Voy a poner Lo siento Lo siento Madre mía No Te muevo, eh Te muevo, te muevo Te muevo, te muevo Te muevo, te muevo O sea Aunque el que vamos a estar Destaña Porque hay Alguien no es queer Y entonces Pues podrán haber Oyee Madre mía Pfff No se ni que hace No se ni que hace Lo siento Lo siento Es que A ver si quería Madre mía Me tronzo O sea No se por qué me he escapado Si no me iba a dar Cuidado Que tenemos para una Caja De martillo Bien Uno rarísimo 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 Ah bueno Igual que el otro Que tenía Pero me va mejor Con mi gema Yo Oyee Oyee A ver la otra Pero vamos a la ver Pero vamos a la ver En serio Ahí, ahí O sea madre mía Sabía que era delante De una puerta Eso no me gusta a mí La última porchiticha Entonces Ahora volvemos Superviviente Pum 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 Superviviente Pum 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 Triqui 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 Pona miau Si nos damos cuenta No somos ninguna De las dos Pero Anabel Ha sido la primera partida Luego el segundo El Raycon Y luego otra vez Anabel Madre mía O sea Aquí Las bestias las eligen Pues tu primero Tu segundo Tu primero O sea Creo que eligen a los mismos Madre mía Que ordinaria Este juego Madre mía Si me da igual Triqui 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 Pona miau Y se va Enhorabuena Muy buena My friend Muy buena Anabel Pues nada Cuando estamos en la siguiente partida Ahora Superviviente Pum 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 Superviviente Pum 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 Triqui 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 O sea No somos ni a bestia Ni yo Ni a bus Ni a bus Ni a Chiara Madre mía O sea Pensé que había dicho a Chiara Pero no Pero no Pero no Madre mía Triqui 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 Por la miau Jaqueo Todo el día Troleo A mi ordenator ¿Quién es la bestia? ¡Me da! Me queda aquí en la esquina, eh Me queda en la esquina, eh My friend O sea Voy Aparezco al lado Y fallo Nada Muy bien, eh Soy una pro Bueno, voy a hackear el ordenador Triqui 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 Bona miau Jaqueo Todo el día ¡Qué mala gente! Pues nada Me pongo debajo de la mesa Es que no me da tiempo ¿Vale? ¿Sabe? Uy, encima no sabe Que estoy aquí abajo ¡Vala! No sé ni cómo ¡Ayuda! No, sí, no Ay Ay, buena, 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 bueno Estoy súper escondida Las cosas que pasabas Fue abajo Da igual Esto no me vas a pillar Madre mía O sea La cola de gato Madre mía Tiene que abrir El volumen Porque tiene A nivel hardcore Súper O sea Esto es hardcore Hardcore Bestia No me vas Me da miedo ¿Vale? Mira que de las que Toda la vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh La quiero trolear A ver Bestia Oh my god ¿Qué es esto? O sea Madre mía Pero como se me han quedado Las piernas Madre mía Ni siquiera me ha dado Madre mía Es que no entiendo Me tronzo O sea Que sí Pero es que se queda Tarsito, eh Corre ¡Ah! Hay un beep Oh my god Oh my god 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 Que no me quiero escapar Mientras este señor Me está aquí acurralando Que sé que no te ha sido Que tampoco sé que te ha sido Madre mía A ver Que tampoco sé Ah, es que no me deja Ni un respiro Me voy a quedar La vida Madre mía O te vas O me quedo ¿Qué quieres? Que te vas Y me voy Tú te vas Y yo me voy Ya 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 Voy a poner ayuda Estoy en la cocina Ayuda Estoy en la cocina Estoy en la cocina Madre mía O sea Este Creo que no sabe De este juego A ver O sea Una juguata Ahora Ya Si ha sido Ay Ya Ya Taran Taran Voy a poner Bestia Bestia A ver A ver Se va Se irá Se se que no se ha ido Se le ve la luz Tampoco Ay Buena 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 Que yo estoy aquí A esconderse A esconderse Vamos Vamos Es que aquí No nos deja Ni un respiro Antes Ciara había dicho Que no le gustan Las cosas de abajo Pero en cambio No le gusta Que no lo hagan Pero no Sin cambio Si se hacemos Espera Ciara Ciara A ver A ver Como estoy Estoy bienísima Colocadísima Oye Que te doy Con los pies Que tengo los pies Muy delicados Oye Me encanta Me parto Ya te digo Este no para De campear Aquí Pues a los campers Pues si Les digo Fish 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 A las de Conciada Madre mía A mi no me pillarás Eh Nunca No Que nos pilla Madre mía La torre Queen No nos podrás Dar en la vida O sea Mira 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 Nos hemos juntado Las piernas Nos ha ido No se va No 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 Se va Como si No sabemos El truco De la puerta Que se cierra Y pensamos Que no está No My friend Nosotros No sabemos Ese juego O sea Eso es un juego Muy raro Tampoco Pues mira Tampoco O sea Es que es un campero O sea Eres un camper Nos espera Fuera Nos espera Nos espera Fuera Es más Es más malo Que es un encargo Yo creo que ya Ya es buena Gente TRIQUI 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 T que me pilla Chiara que no me vas a pillar tú es que no sabes ayuda voy a poner Chiara Chiara en serio Chiara había dejado ahí pillada que caballera no se esperaba afuera madre mía que esa no 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 y encima es un camper 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 de pacotilla y ahora va por Chiara pero Chiara como suena pro se escapará pam 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 mira que buena buena que no sabes que está ahí fuera o sea este sabe nuestros trucos nuestros viejos trucos de almendruco mira voy a terminar de hackearlo así me gano un poco de experiencia y para antes era un poco antes era un poco camper porque si estaba esperando bueno antes no eso no es un poco camper camper con queso camper con queso ñam ñam para comer yo pues si vienes estoy aquí hackeando y hackeo hasta mal que no se porque no viene por atrás que ahí podríamos decir pues mira no 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 jaque bien me escaparé pam 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 para para pam vamos 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 ganando oh yeah que pro que está que estamos vamos a terminar el video el video venga vení vení oh madre mía no tengo que lo digo oh venga vení anda 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 agus agus aquí estamos aquí y bueno pues está aquí el video si te ha gustado deja tu cpo en like eso es un curoro hasta más adiós miau 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 7 9 10 n